ay mi madre este romo si esta buen bucha cleven bucha cleven ah porque están bebiendo también quieren un trago pero estoy viendo que esto extraño quita el romo cuarte hasta que noche una pescada di que estoy crencando es bueno ese romo es caro es bocachaná es de bocachaná ya medications quisiera yo saber pagarle cuatro tabanas, no, no, no te apures, hablando entre amigos y cosas así, compadre, usted no sabe el sucio dicho que me ha pasado a mí, allá en la bajadita, en el tocadico del Tuyiu, del Tuyiu, en zona 2, ahí se pelea, pues estoy yo ahí, y cuando estoy bebiendo y la bailadera y el remeneo, me está un tipo mirándome mal, porque siempre hay uno que le quiere meter la pata de jabón a Sancocho, usted sabe, cuando me mira mal, me le pegué, cuando me le pegué, sonó el Tuyiu, lo batió, no, me dio él una galleta a mí, cuando me dio la galleta, andamos el tocadico entero, él y yo, dándole usted a él, no, él dándome a mí, pero me mancaloné, cuando me vi dado, me volví loco, dándole, no, buscando piedra, buscando piedra y buscando por donde salir, pero no encontré, como tampoco encontré piedra, ni encontré por donde salir, me miré los pies, tenía los mortachoris puestos, los mortachoris que me regaló, lo que le regaló el padre Toñín, ese mismo Pepe, cuando me vi los mortachoris, le tiré un fundazo y me lo piqué en la cabeza, el tipo cayó seco, matado, lo mató, lo mató, lo mató, ni lo mató el zapato, ni lo mató el golpe, ¿y qué fue, compadre? Lo mató el zapato, lo mató el zapato, ¿y qué fue, compadre?